¿Por qué te enojas tanto? ¿Me mandas fotos a mí todo el tiempo? ¿Te enojas? No sería enojo, sería manifestación de la observación. Manifestación, bueno, sí. Es verdaderamente asombroso la desidia que hay en nuestra costanera. ¿La desidia? Sí, desidia, absoluta desidia. Desidia no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos anteriores. La costanera, si alguien la transite y la mira, yo recuerdo haber tenido 13, 8, muy chico, y haber ido a la costanera a caminar toda la costanera con arena. Sí. ¿Sí o no? Sí. Lo que tenemos 50 y pico la conocemos así. Pues hoy la costanera no es así. No sé si es por los microambientalistas que decidieron que los yuyos crezcan en la costanera y que los mosquitos tengan su lugar aceptable para la reproducción, lo cual me sorprende sobremanera que gente de la salud eso no lo observe. Verdaderamente me sorprende mucho. El estado de la costanera, ahora que el río está bajo, debería haber cuadrillas que trabajen. No es nada difícil, un tractor, un carro, cinco personas que con un pinche cabrón, como dicen los mexicanos, ping, empiecen a levantar plásticos, vidrios, cascotes, cascoquitos, o lo que sea, y que a alguien, no sé si del consejo o al señor intendente, se le pueda ocurrir alguna idea para que nuestra querida ciudad esté un poquito más limpia. Verdaderamente, intendentes de nuestra ciudad, pasados y presentes, pónganse a trabajar en limpiar la ciudad. Seamos limpios, manifiesten algo de cordura en la higiene de nuestra ciudad. Es verdaderamente muy sorprendente que la costanera esté absolutamente abandonada, que cuál es la imagen de nuestra ciudad. Sí, sí, la costanera. La costanera. La costanera es nuestro paisaje. Bueno, miren las fotos que hay en nuestra costanera y observen el suyal que hay. Ahora, esto que dice Marcelo me lo dice todo el tiempo, y además me lo dice todo el tiempo, me manda mensajes como si yo fuera el intendente. No ve, no ve, no ve. Me enoja, me enoja. Y bueno, y se enoja, es cierto que no debe ser tan difícil. Ahora, ¿hay alguna razón que hace que no se haga? Que lo diga el intendente, que lo manifieste, que lo diga el consejo, que hable por qué no se limpia la costanera. No, además, que lo hagan manifiesto, que pongan carteles. Esto no se limpia porque los ambientalistas quieren que esto crezca. No, porque de hecho... No sé, yo conozco París, tengo la suerte de conocer París, y yo no conozco que sobre el río de París crezcan los suyales, porque verdaderamente es la imagen de París. Yo no puedo entender eso. Yo, la verdad, que conozco muy pocas ciudades del mundo. Esa, para mí, es una de las emblemáticas. Y las ciudades que conozco que tienen playa, tratan de que se usen las playas. Nosotros estamos rodeados de ríos y no podemos usar las playas. Es verdaderamente vergonzoso. Pero es verdaderamente vergonzoso. Además, es un espacio de, digamos, de paseo. Lo hermoso que sería poder disfrutar nuestra costanera. Sí, sí, y la pregunta es, vos decís, los yuyos, en realidad, en un momento en el que están poniendo tramperas para huevos de dengue, estamos priorizando por fin, previniendo antes que atacar, da como bronca que no, digamos, que no se... Pero me encantaría que el intendente vaya con cuatro muchachos, con un pinche cabrón, para ver cómo se puede limpiar la costanera. No, pero los yuyos, ¿cómo se limpia tu casa? ¿Con una escoba? ¿Un trapo? Bueno, en la ciudad es lo mismo. Es exactamente igual. No puede ser que no haya un camión que se dedique a limpiar la costanera. No lo puedo entender. Bueno, me saco encima... Dale, perdón. No, no, está bien. Me saco encima esto porque... No, está bien. Porque vos sabés que es una discusión que tengo permanentemente con Marcelo y es una de las expresiones más genuinas, porque, digo, es la del ciudadano que paga sus impuestos, que paga su tasa municipal, que recorre la ciudad y que dice, loco, ¿por qué está...? Y no faltará que diga, bueno, pero los barrios también los conoce. Marcelo labura en el Iturraspe, pasa y te dice, loco, voy por Gorriti. Gorriti es hermosa también como está. No me quiero poner... Bueno, ya está, ya está, ya está. No te zarpes. Pero digo, quería que hablara de esto porque, le digo, la próxima voy a hablarlo en la radio porque, de verdad... Sí, y gracias. Estás autorizado a hacerlo como ciudadano. Y digo para los funcionarios que después dicen, ¿por qué? ¿Con quién estás enojado? ¿Qué tantas críticas? No, no, no. Loco, es cuestión de mirar nada más. No se trata de pensar que detrás de toda crítica hay un interés monetario. No tengo ninguno. No, no, pero además digo, lo digo por mí y por nosotros. Cuando criticamos una gestión... Porque, de verdad, hay cuestiones que son demasiado notables. Y a veces hay que salir de los despachos, muchachos, porque a veces el... Bueno, no voy a decir más nada. Si no, terminamos entrando en una polémica por la que no quiero entrar. Hablemos de lo que tenemos que hablar. Hablemos de lo que trajimos hoy. Bienvenidos al espacio de armonía dentofacial. Bueno, hoy el observador armónico nos trajo lo que es la planificación 3D. ¿Cómo hacemos hoy nosotros en nuestra clínica para poder programar y equilibrar a nuestros pacientes antes de llevarlos al quirófano? Si pueden poner el primer video. A ver. Bueno, ahí nosotros pedimos al paciente una tomografía y empezamos a analizarlo. Lo analizamos desde todo punto de vista. Analizamos todo lo que sean mediciones y relaciones de los maxilares con todas las otras estructuras. El maxilar superior, ahí están todas las planillitas. Yo no puedo manejar el video, pero están todas las planillitas al lado derecho. Al costado. Van a ver cómo las van clickeando y van apareciendo y desapareciendo. Y nosotros podemos hacer, podemos relacionar y colocar eso que acabamos de colocar, la verde, por ejemplo, en relación a lo que es el cráneo del paciente. Una vez que está colocado esa malla que nosotros le decimos verde, podemos ver y definir cómo va a quedar la mandíbula. Pero esto es que en computadora todo. Esto es en computadora. Si podés poner el otro video, ahí está. Nosotros le agregamos una foto del paciente, cómo puede ser estudiado. Porque esto es muy importante. Ese aparato que ven al lado derecho, nosotros lo desarrollamos para posicionar la cabeza del paciente. Ese aparato nos permite poner en la tomografía, en la tomografía, la posición real de nuestro paciente. Porque si no, nosotros pondríamos la cabeza a la posición que nosotros quisiéramos. Y es muy distinto operar, me voy a poner de perfil, operar un paciente así que un paciente en esta posición. Según cómo coloquemos nuestro paciente en la tomografía, nosotros podemos cometer errores en cuanto a avanzar o retroceder una mandíbula o un maxilar superior. Entonces nosotros tenemos en esa imagen tomográfica del lado izquierdo que va rotando, todas las posiciones, inclusive algo muy importante que lo vamos a ver en el otro video, que es la mandíbula y la actividad que tiene la mandíbula, el software nos permite poder manejar los movimientos de nuestro paciente, los movimientos de la mandíbula. O sea, vos simulás en la propia computadora cómo se va moviendo hoy la mandíbula. Exactamente. Cómo es hoy antes de operarse. Claro. Cómo va a quedar. Y después, ahora lo vas a ver. Pero pará, porque es interesante esto. Vos lo que haces es una simulación perfecta de la realidad del paciente. Yo te diría que hoy más que una simulación es una copia. Una copia. Es una copia. Es una copia exacta de los movimientos de nuestros pacientes y la estructura de nuestros pacientes. El componente esqueletal de los pacientes se reduce el margen de error prácticamente a nada. En un mínimo es entre 0,5 y un milímetro de margen de error que tiene este programa que se llama NEMOCEF. con la realidad. Es extremadamente escueto. Muy pequeño. Muy pequeño. Así que nosotros podemos simular o copiar, en realidad, bien corregido, el movimiento de nuestros pacientes a partir de un aparatito que nosotros le hacemos cuando se hace la tomografía que se llama SHIP de posición de la mandíbula. Se va a tomar la tomografía con un aparatito puesto en la boca. Entonces, eso nos permite poner al cóndilo de la mandíbula en su lugar exacto. Si puedes ponerle otro video. Ahí nosotros, una vez que definimos toda la posición cráneocefálica de nuestros pacientes, lo que hacemos es ahora sí simular una cirugía. Esa marca, ahí está el maxilar superior en verde, en violeta azul es en la mandíbula, la parte de la mandíbula que se mueve, lo amarillo en teoría no debería moverse porque es la reproducción que viste anteriormente de la mandíbula de cómo se mueve y queremos que sea igual porque todos los pacientes que se operan deberían funcionar en su mandíbula correctamente. La mandíbula, la parte amarilla. Entonces, eso debería quedar igual. Lo que se mueve es lo verde, lo azul y lo rojo. Lo que está atrás en rojo es la vía aérea, la famosa vía aérea de por donde nosotros respiramos y por qué es tan importante la cirugía ortognática en la vía aérea y es el gol estándar de la apnea del sueño. ¿Por qué? Porque el componente rojo que nosotros vemos ahí, el que está atrás, el que entra, eso, ahí está la faringe y no está en esta imagen pero está la parte superior de la tráquea que es por donde nosotros respiramos y no se ve la lengua pero cuando nosotros avanzamos o posicionamos la parte azul y la parte roja hacia adelante todo el componente que contiene la vía aérea lo lleva hacia adelante. Entonces, nosotros vamos a poder empezar a respirar mejor. Nosotros avanzando 5 milímetros la mandíbula avanza 5 milímetros el componente por donde nosotros respiramos y cuando avanzamos el maxilar superior o le cambiamos el plano a nosotros se nos abren las fosas nasales que es esta partecita que nosotros tenemos aquí que no sé si podemos llegar a alcanzar a ver es esta que se llama abertura piriforme que es la que tenemos aquí y que apenitas si nosotros hacemos esta maniobra apenitas corremos los dedos eso se cierra inmediatamente. con la cirugía del sueño y o la hipoapnea del sueño que es el déficit respiratorio cuando nosotros nos vamos a dormir que eso trae muchas consecuencias que ya vamos a hablar a futuro como es esto. Más allá de los efectos de la cirugía en sí lo que me asombra es la posibilidad de programar y de proyectar una cirugía con tanta precisión desde el punto de vista digital porque ahora la pregunta del millón es ¿cómo hace eso que simulás en la pantalla después se convierta en una cirugía concreta? porque ahí sí está la mano del cirujano y ahí sí va esa copia que tenés que hacer ahora ¿cómo mapeás eso? ¿cómo mapeás eso? Nosotros lo mapeamos con un aparatito si podés poner el otro video ah bueno entonces son los cuatro bueno escuchá poné una fotito si podés la primer foto estamos todos en mal humor así que usted ordene hoy está autorizado el maltrato a todo el mundo nosotros cuando hacemos esa planificación la última que vimos en el video confeccionamos una llave como si fuera la llave de seguridad entonces cuando operamos el maxilar inferior nosotros ponemos esa llave en el maxilar superior entonces al momento de segmentar la mandíbula ponemos la parte dentaria en esa llave una vez que la pusimos ahí posicionamos el maxilar el resto la parte amarilla que veíamos que es la parte móvil que es esta se hace como una muestra esa muestra claro esa muestra la llevamos al quirófano y la ponemos entre los dientes y ahí posicionamos la parte amarilla y la roja si y después una vez que eso está fijo el maxilar superior lo ponemos en mordida si y lo colocamos es un rasti estás jugando al rasti con nuestra cara ahí en esa foto lo ves perfecto pero esa prueba ya se hace con los cortes hechos o antes no la prueba vos la cotejas en la en la computadora en el programa claro después cuando vos lo imprimís a eso en una impresora 3D ves cuando tenés el aparato el chip que se llama o el spleen lo posicionás en los modelos del paciente una vez que te entraron si entraron viene porque está todo bien y eso te guía dentro de la cirugía para colocar los maxilares es terrible no es impresionante desde donde quieras verlo porque yo les traje esto uno lo proyecta está bien estamos hablando de la cirugía este ortognática ortognática y estamos hablando de un lugar muy delicado como es la cabeza pero digo habla a las claras de la evolución científica de la planificación de la operación nosotros antes lo hacíamos con modelos con los aparatos a ojo con una tomografía se comenzó a hacer a ojo con radiografías claro antes era clínico antes de la radiografía era clínico en las viejas épocas se hacía quedaba como quedaba un poquito más para atrás un poquito más para adelante después vino la radiografía la radiografía nos guió más la ortodoncia mucho más la ortodoncia fue un avance hermoso para la cirugía ortognática y después vino la tomografía pero nosotros antes hacíamos para hacer una cirugía ortognática estábamos entre dos y tres días para confeccionar esos splints porque había que tomarle molde al paciente había que montarlo en un articulador segmentar el articulador correr los modelos dejar que frague que se ponga rígido entonces de un día para el otro poníamos los acrílicos era un trámite que nos llevaba cuando estabas bien ducho te llevábamos todo un día hoy una planificación ronda entre los 30 minutos 20 minutos por el software por el software una vez que aprendes a manejar el software nosotros manejamos el Dolphin y el Nemo son los dos programas a nivel mundial más importantes que son creados para esto son creados para esto sí la verdad que son brillantes y una vez que te hiciste amigo de estos programas y conocer lo que es la cirugía ortognática la planificación la haces muy rápida la cirugía si podés poner la otra foto esta es una anécdota que te va a gustar seguramente a ver si tienes sangre no, no, no nunca voy a mostrar sangre quédate tranquilo cuando hacemos las planificaciones el doctor Sotopaiva que sabés de qué cuadro es es de unión el doctor Sotopaiva pero no quiere comprometerse con el club yo te estoy hablando le dije vamos y no quiere bueno entonces él estaba en Madrid dictando los cursos porque está en Madrid está en Portugal está en Asuntos Importantes está en Asuntos Importantes no en Unión sí, sí y entonces bueno yo le mando mi planificación hecha y demás y entonces él como Unión había ganado el clásico en esa oportunidad el clásico estamos hablando de mucho tiempo lo hizo en blanco en blanco rojo en la época dorada de Unión me manda esta planificación hecha con la bandera de Unión por eso la traje porque la verdad que fue muy gracioso y ahí ¿qué te marca en rojo? en rojo el avance del maxilar inferior y al lado hay una planillita que se ve los movimientos exactos exactos que tiene cada uno de los componentes que ustedes ven ahí bien es perfectamente exacto o sea que ustedes saben milímetro por milímetro milímetro claro yo entiendo como ponen cada cosa en su molde pero cuando empezás la cirugía que haces todos los cortes digamos que seccionás la cara entera ahí está el profesional ahí ¿cómo haces milímetro para la derecha milímetro para la izquierda? el splint claro el molde que él explicó cuando vos segmentás el splint no va solo acá cuando vos segmentás el maxilar suponiendo que empiece por la mandíbula porque se puede empezar con la mandíbula o por el maxilar por cualquiera de los dos según la técnica que quiere el profesional entonces vos segmentás la mandíbula de esta manera la cortás bien está suelto esto para posicionarlo en el lugar que vos lo planificaste pones el splint que te lo hizo el software que lo hiciste vos que lo imprimiste en una 3D lo pones arriba entonces como esto está suelto posicionás esta parte inferior en ese splint que tiene un encastre perfecto lo encajas perfectamente en su lugar entonces ahí pones las placas y tornillos en esa nueva posición si no que me sorprende porque uno cuando pone un tender por ejemplo en la pared pero es otra cosa siempre se te corre un milímetro y es un tornillo en una pared no más y cuando estás hablando de que estás abriendo una boca bueno pero lo que pasa es que le pones vos en la pared esto es muy preciso depende de quien ponga claro depende de quien ponga el tender porque hay profesionales también hubo tipos que hacen el oficio de poner en este caso el doctor sabe como poner un tornillo como pone el tender y no lo medir es impresionante esto y la última foto pones si podes lamento que no sea tan radial es muy audiovisual pero es muy impresionante porque yo creo que así como descubrí que había un chip que te extendía el hueso para mí esto mira que lo conozco hace muchos años esto es muy novedad es muy novedoso la aplicación del software a la cirugía esa es la misma chica en el pre del lado izquierdo y en el pozo en el lado derecho y la próxima ahí está la ampliación de la parte de arriba que hiciste aquí la última que está ¿cómo se llama? ¿eso que está abajo? dice Marcelo César Ortega es como un sillo de agua si pueden sacarlo mejor porque ahí se ve el avance ahí está ahí se ve el avance de la foto está superpuesta lo blanco lo que avanzó la foto de atrás está es más clarita la foto que bárbaro es como se armoniza una cara a partir del avance de los maxilares ¿no es cierto? que bárbaro la verdad que yo conocía yo el tema de la planificación 3D yo para mí es un avance brillante brillante y ahora eso sumado a lo que es la cirugía mínimamente invasiva el abordaje que nosotros hacemos los pacientes que parecería que nosotros le abrimos toda la cara y esa no los abordajes son extremadamente pequeños son de 3 centímetros tanto en el maxilar superior como en las áreas de la mandíbula el abordaje es el agujerito digamos si el agujerito por dentro de la boca son abordajes muy pequeños y después se trabaja todo por túneles luego trabajas con aparatos muy pequeños muy chiquititos que vos segmentas el hueso haces la fractura ósea o quirúrgica con elementos extremadamente pequeños entonces los abordajes son muy 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 reducidos ya no es más la cirugía grandota y que el paciente ¿y cuándo decidiste que querías hacer esto para tu vida? para creo que desde el tercer año de la facultad no teníamos tiempo para hablar de el corte porque es increíble se quedan hablando en privado yo estoy a somos les digo que vayamos al corte porque estamos bordeando el corte de las 9 y tenemos una visita importante ahora no más importante que la del doctor Ortega pero tan importante como la del doctor Ortega después del corte de las 9 así que gracias Marcelo la seguimos en un par de semanas Marcelo César Ortega gran profesional más allá del amistad digo un orgullo de la casi de la medicina de la cirugía santafesina confía en nosotros para hacerle divulgación de su trabajo estuvo y le agradecemos como siempre al aporte y al apoyo de Armonía Dentofacial que está en Hipólito y Ligoyen y primero de mayo si querés ubicarte geográficamente después ahí abajo están todos los datos ya venimos